Aquí, ok Pero bueno, mañana para la raza Para la raza que ven en Youtube Este video va a estar resubido, esta pequeña parte Mañana van a estar las conferencias aquí en Twitch A partir de las once y media de la mañana Probablemente nada más pase la de Microsoft y la de Sony Pero a las once y media Como a las once, más o menos once y cuarto Voy a estar empezando con el desayunito y todo Para que se lo preparen, los que no chambean Los que ya están de vacaciones, los que están echando hueva Este... Vénganse acá al canal, acá vamos a estar platicando Y la chingada, vamos a ver que es lo que trae Microsoft No, vamos a ver que es lo que trae Sony Vamos a discutir, si sacan nuevas consolas o anuncian algo Vamos a discutir si vale la pena esperarse Si no, que beneficios trae la chingada Si salen nuevos juegos, si vamos a ver X4 Si vamos a ver madres del pinche Injustice Vamos a discutir absolutamente todo Así que déjense caer con tiempo Prepárense con tiempo y yo aquí los veo En Twitch Para que no se les olvide raza, ok La Twitch está a tema, pónganse en el horario Once y media Es la de Microsoft Y esto es hora del centro de México Y a las 8 es la de Sony La de Sony y la de Ubisoft es a las 3 de la tarde Y a la 1 de la tarde es juegos de PC Para el que le interese, ok Así que bueno Yo me despido, soy Manuel Capón Y nos vemos